Ias ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? wow que la a por por que no que eh que estamos loco de y y decir que 2 capacificadores falleció connosco en el área de la total value, ahora tengo respuesta a áncer sobre todo lo que significa? ya que es lo que necesita esta la aso en la sensor todos los entre B ¿ Universitarios? Ahora vemos algunas ¿C laboratory nos dice? Es la solución Entonces, este es lo que fuera ahora mismo tenemos que te 1 de la más delina La más de 6 de la más y 1 de más de más de más de más 4 de más de más la total capistence de 2.4 farad ahora es ahora ya me explica capistence como ya es entonces la cita capistence como ya capistence como ya no capistence como ya reduce entonces ya cuestion es esta answer que llega a b done or no done esta answer b i hope aapko semejame aya huba done es ya hubo ahora aap jnko no note que hayan y yo answer ya 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 y es y 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 . . . . y a 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 y y y y y y bueno 2 loco de ver el los son ahora no en este de las es dumping material en type semiconductor me doping material si no en answer все no answer y ya y ya 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 este es el . . so you know what I want to do so you know what I need to do next question is a y un 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 de la semana que ya me di esto exam me con carna chanjia na iscriado por mano activo de jane chanje chalijen 7 number question que hay damping torque hay wó joror y hay que hay un mismo en ese coi no es option que me ataca de esta ho y dejo damping torque que hay osciles y en badaané que leí pere le bata en iscribete 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 damping torque qibab joror y hay osciles y en badaané que leí osciles y en gata n de osciles y en al cero se se por la 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 ahora yo te voy a盯 abuela por lo que cuida es mi Dark ofible es mi Darkits mejor que es.mejda y Marx ne são 5 ischazos de mi Darkits mejor que se sea 5 ischazos Ahora mi DQ de mi Darkits mejor que está 5 a.e. Ahora que mi Darkits mi Darkits mejor 5 a.e. Cada es 5.5.5 a.m. mejor Mientras que mi Darkits me, es Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.